El tramo Hoy viernes 12 de mayo, la iglesia conmemora a San Pancracio, patrono de los jóvenes que buscan empleo. San Pancracio fue un joven romano convertido en catolicismo, que luego sufrió el martirio a los 14 años el día de su bautismo. Nació en Frigia, una antigua región de Asia Menor que ocupaba la mayor parte de la península de Anatolia por el año 289 d.C. Su padre fue un noble pagano que falleció cuando el niño tenía 7 años. Pancracio se mudó con un tío llamado Dionisio y se trasladaron a Roma. Después de ser bautizado y recibir la comunión, se despojaron de muchas posesiones en favor de los pobres. Cuando el emperador dioclesiano decretó la última persecución del imperio romano contra el cristianismo, al poco tiempo Pancracio fue denunciado. Le dijeron al emperador, el hijo de Clonio de Frigia se ha hecho cristiano y está distribuyendo sus haciendas entre viles personas. Además, blasfema horriblemente contra nuestros dioses. Dioclesiano mandó a llamar a Pancracio y conversó largo tiempo con él, tratando de persuadirlo a que renuncie a Jesucristo. Al no lograrlo, le condenó a muerte. En el lugar de martirio de Pancracio, se arrodilló, levantó los ojos y las manos al cielo, dando gracias al Señor porque había llegado a ese momento. Luego le cortaron la cabeza. El papa vitaliano envió sus reliquias desde Roma a Inglaterra para evangelizar y para instalar en los altares. Además, San Agustín de Canterbury le dedicó la primera iglesia de Inglaterra. San Pancracio es representado muy joven, casi niño, vestido con una túnica romana o con el traje militar y con los atributos de mártir. Es considerado como el santo de los afligidos por la pobreza.